¿A quién no le han picado los mosquitos en alguna ocasión? Con la llegada del calor, estos molestos insectos pueden hacer que lo pasemos muy mal. Los mosquitos pican porque necesitan hormonas, proteínas que tenemos circulantes en sangre y que ellos no son capaces de sintetizar. Por eso nos pican. Nos pican las hembras porque necesitan todas esas proteínas para realizar la ovoposición, para realizar la puesta de sus huevos. Mientras a unos les atacan indiscriminadamente, a otros les dejan tranquilos. La clave está en nuestro grupo sanguíneo y nuestro olor. Hay algunos grupos sanguíneos que a los mosquitos les son más apetecibles. Por ejemplo, los grupos sanguíneos de tipo 0 o los grupos sanguíneos de tipo B les resultan más atractivos que, por ejemplo, el grupo sanguíneo de tipo A. Hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con la producción de una serie de compuestos bioquímicos que quedan en la piel, por ejemplo, tras el sudor o a la hora de exhalar el dióxido de carbono. Y eso para algunos mosquitos es muchísimo más atractivo. Lo mejor para evitar las picaduras de mosquitos es la prevención, llevar ropas largas, evitar los colores rojo y negro que les atraen y también utilizar repelentes químicos.